Perdón por no grabar, es que estoy de vacaciones, hago un limo, todo loco, o sea, ajá. Bueno, les quería decir que si tienen instalado por IA, me pueden buscar como Fatsy. Te voy a enseñar. Fatsy. De donde, de donde hice Fatsy ahí, y está esta foto. Es una asesina de personas buenas que, porque no quedaron, ahí está dicho. Me tengo a mí, puedes ponerme aquí. Y otra cosa. Si quieren, esto es mi cuenta. Ya casi vamos a llegar a los... ¿Qué tal se ponía ahí? ¿Qué tal se ponía ahí los fans? Los fans. Vale. A YouTube. Le voy a meter. Que ya no quiero vivir. Perdón lo que estoy viendo, pero es que... No me acuerdo dónde está. Me asustó. Me asustó. Por cierto, ya casi llegamos a los dos en punto. Gracias por su apoyito. Por cierto, ya casi voy a poner la foto de perfil. Y la que tuvo más votación fue esta, pero ya no es, pero ya no es, pero ya no es para votar. Soy abuela. Ya no pueden votar. Y ellas ya le dieron like. Pero ya se acabó las votaciones. Ganó este, así que me lo voy a poner. Bueno, pasan bonitas vacaciones. Si no, volvieron caca. Bueno, ya. Felices fiestas. ¡Wow! ¡Ya tengo 807 videos! Y por último, me tardé mucho en grabar. Ya tiene... El último video que subí, ya... Ya tiene... ¡Ah, puta madre! 12 días. ¡Ja, verga! ¡Ay, ya! Sé que este es privado. Ya sé, pues que no puedo mostrar mi cara. Y menos mi cuerpo. Mi cuerpazo. ¡Ah! Derecho de otro. ¿Por qué hay otra? ¡Oh! ¡Puta madre! ¿Qué es esto? Estos les faltan. No sé por qué. Pero se quedaron ahí como tiesos Bueno Vean el video por favor Bueno bye Bye